¡Bye, bye, Hayato! Ya ordenamos nuestra hamburguesa. ¡Un saludo para todos, ayo! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Estamos iniciando el vlog de noche porque nos vamos a separar. ¡Otra vez! Entonces me tengo que ir de viaje a Monterrey y el vuelo sale a la medianoche. No sé por qué existen vuelos tan tarde. Una que se acuesta temprano, sufre. Pero me voy a Monterrey a un evento que se llama Hallyu Expo porque soy una de las invitadas. Y voy a hacer un meet and greet y estoy muy emocionada de verlos y conocerlos en persona. Espero que vayan muchos de ustedes. Entonces ahorita vamos camino al aeropuerto. Hayati, tú te portas bien, comes bien, duermes bien. Me extrañas mucho. Sí, yo también. Sí. Bye bye, Hayato! Bye bye! ¡Ganmate! ¡Aññón! ¡Daisuki! ¡Bye bye! ¡Añjín! ¡Añjín! Amigos, ya llegué a Sanay Salva. Aquí están Julio y Fendt, gay. Me invitaron un Team Hortons. Hermosa bienvenida a Monterrey. Buenas noches amigos, es como la una y media de la mañana y ya llegué al hotel. Estoy muy contenta de estar de regreso en Monterrey. Como saben, el año pasado vivíamos aquí. Entonces regresar a Monterrey me trae muy buenos recuerdos. Y estoy ya disfrutando de un chocolatito caliente de Team Hortons. Extrañaba a Team Hortons. Hayatito, no te pongas celoso. Voy a ver si te puedo llevar un chocolatito de Team Hortons a ti también. Es que a Hayato le encanta este chocolate, así que ni modo, pobrecito. Yo lo disfrutaré por él. Estoy muy contenta de estar aquí en Monterrey. La gente del evento me cayó súper bien, son súper amables. Y mañana es el meet and greet. Estoy también bastante emocionada y nerviosa. Creo que es la primera vez o es la segunda vez. Es la segunda vez que hago un meet and greet en Monterrey. Así que espero que vayan muchos de ustedes. La verdad es que siempre que hago eventos, no sé, me da el síndrome del impostor. Y creo que no va a ir nadie y me pongo súper nerviosa. Así que espero que vayan muchos de ustedes. Nos vemos mañana en el meet and greet. Y bueno, ya me pondré mi pijama y me voy a descansar. Porque hoy me levanté desde las 6 de la mañana. Tenía muchísimas cosas que hacer y dejar listas antes de venirme para acá. Y también estaba algo nerviosa. Siempre me estresan mucho los viajes y, no sé, como que pienso mucho las cosas. Así que estoy bastante cansada. Me voy a dormir. Buenas noches. Los veo mañana. The next day. Buenos días. Tengo sueño. Anoche Tania llegó a Monterrey a las 1. Entonces estaba esperando. Pero anoche mis vecinos habían posado. Empezó desde las, no sé, 11 más o menos. Pero yo pensé. Yo creo que ya poco a poco va a ser tranquilo. Más silencio. Pero más alto. Hasta cala o qué. Y también usaban mic. No sé. Y mic trouble. Mic trouble. Entonces no dormí hasta las 3, 4 más o menos. Entonces estoy cansado. No puedo mostrar mi cara. Todo. Pero hoy tengo trabajo por 6 horas. Entonces, fight in. Daniel fight in. Todo fight in. Buenos días, Monterrey. Buenas tardes, amigos. Ya estoy aquí alistándome para irme al evento. La verdad es que hoy me levanté súper tarde porque ayer me dormí como a las 2 de la mañana. Así que hoy hasta las 11 y media de la mañana salí apenas para desayunar. Desayuné en el bufete aquí del hotel. Y la verdad es que todo el rato he estado acostada. Descansando porque sí andaba bastante cansada. ¿Y qué creen que me pasó? Ayer hice mis maletas a última hora porque pues no tenía tiempo. Tenía muchísimo trabajo. Entonces de última hora de que empaque todo súper rápido. Y según yo no me faltaba nada. Y me faltó algo súper importante. El cargador del celular. Se me olvidó. Y me di cuenta pues hasta que llegué aquí al hotel ayer en la noche. Y pregunté en recepción a ver si de casualidad tenían algún cargador que pudiera utilizar. Y no tienen. Así que mi celular se le acabó la pila. Le avisé a todo el mundo que iba a estar incomunicada. Porque pues no tenía cómo cargar mi celular. Pero ya una amiga me consiguió un cargador. Y ahorita me lo va a dar allá en el evento. Así que problema resuelto. Sí. Cosas que pasan cuando haces toda la carrera. No sean como Tania. Y bueno ahorita ya me voy a terminar de maquillar y de arreglar. Y ahorita les enseño el outfit completo. Y ya estoy lista. Y ya estoy lista para irme. Este va a ser mi look del día de hoy. Estoy nerviosa. Como les decía ayer siempre que hago eventos me pongo nerviosa. Espero que vaya mucha gente. Vámonos. Ya llegué a la academia. Con regalos. Hoy vamos a hacer intercambio. Un grupo me invito. Intercambio de botana. Entonces prepare botana a una almuna. Un saludo para todos allá y para todos los de acá. ¿Sabes? En coreano. Gracias. Gracias. Super bien. Aquí está mi nombre amigos. Estoy a las 4, vean amigos, así se ve el evento, hay un montón de estas, con muchas cosas bonitas, también hay para que se tomen fotos, y vean nada más, hay registro civil, te puedes casar con el OPA que tú quieras, vean, es KING, muy lela a todo. Ella es Tania, a continuación, por favor, démosle un fuerte aplauso para que se quede la bienvenida. Lo que más comparto también es dramas coreanos, porque soy muy fan, tengo 15 años o más, viendo dramas coreanos. Amigos, y ya acaba de terminar el evento, estoy súper contenta, siempre me emociona muchísimo conocerlos en persona, poder abrazarlos, Muchas gracias a todas las personas que fueron, que me llevaron regalitos y que me dijeron tantas cosas bonitas, de verdad que gracias a que ustedes siempre me dicen cosas bonitas, es que yo sigo haciendo videos en YouTube, y no puedo creer que ya voy a cumplir 10 años como YouTuber. Empecé con el canal de Hello Tania Chan, y ya también tenemos este de Tani Hayato, así que muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos dan. Ahorita estoy en el coche de una de mis amigas y ya nos vamos, me voy a ir a descansar, así que los veo mañana, pero de verdad, muchas gracias a todos los que vinieron. ismus Ya noche, 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 persuadЧ examination, miran, me regalaron mis armonos, chocolates, aquí taiyaki, y aquí adentro, mensajes, memo, borrador, y galletas, muchos chocolates, y aquí muchos chocolates, tazas navideñas, Muy grande, yo creo que el café de Tania En la mañana Y aquí adentro Hoy hicieron intercambio Mi hermana Mariasi Pocky Macha Y... Muchos chocolates Muchas gracias Y Santa Araboci Me dio... ¿Qué es eso? Satan? Gracias Santa Hoy fue un día muy muy divertido La próxima mañana Hola amigos Hoy es mi día libre Aquí en Monterrey Estoy con mi amiga Mariam Hace mucho que no la veía Y estoy muy contenta de verla de nuevo Después de mil meses Muchísimos meses Ella es muy amiga mía Pero siento que fue mi hermana en la vida pasada Esos revelaciones tú para mí Sí, yo siento que fuimos hermanas en la vida pasada Ya te lo había dicho ¿Sí? ¿Qué? Necesito rebobinar mi cassette interno Sí, yo... O sea, me llevo tan bien con ella que de verdad Siento que fuimos hermanas en nuestra vida pasada Alguna conexión tuvimos Y ahorita vamos a ir a un restaurante Al que tengo meses queriendo ir Y estoy muy emocionada Ahorita les voy a enseñar en el video ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Vengo al restaurante de hamburguesas de Kitty que abrieron en Monterrey Desde hace meses que lo abrieron Estoy de que quiero ir y quiero ir Y hoy por fin se me va a hacer ¡Qué emoción! Ya estoy aquí también con mi amiga Andy Estamos formados en la fila Pero que creen Había que registrarse online Y faltan 4 horas para que podamos entrar al restaurante Y creo que vamos a tener que abortar la misión ¡Estoy muy triste! ¡Ay! Yo quería ir ¡Vean! ¡Está bien bonito! Amigos nos dejaron entrar a curiosear a la tienda Está súper bonito Pero pues sí hay muchísima gente Y no tenemos mucho tiempo Y oigan, me quiero subir a ese grupo ¡Vean! ¡Qué padre! La verdad es un restaurante Está súper bonito Vean qué bonitas las galletitas ¡Ay! ¡Qué ropy! Esta fue mi favorita Vean también hay calcetines ¡Ay! Ya no le gusta esta Y los de Kitty Están bien padres Y ahora Mariasi ¿Cómo se pronuncia? Sí Significa suerte ¡Mani! Yo creo que han escuchado En K-Drama ¡Mani! 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 Nos dejaron pasar a la terraza Aquí va saliendo el video ¡Saluda! ¡Muchas gracias! Amigos Ya nos habíamos dado por vencidas De que no íbamos a poder entrar Al restaurante de Kitty Y un doramaníaco Nos ayudó ¡Carlos! ¡Muchas gracias! Gracias a él Estamos aquí sentados Ya ordenamos nuestras hamburguesas Y nuestras bebidas Y unos macarrones muy kawaii Así que estoy muy contenta y muy emocionada Muchas gracias de verdad Vean nada más ¡Qué hermosos los empaques de las hamburguesas! ¡Wow! Y vean yo pedí a los niños porque se me hace muy grande Pero también esta de que es súper bonito ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué tal? ¡Ay qué lindo! Y viene con stickers ¡Wow! 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 ¡Hola! Estoy muy cansado Pero ya llegué a la posada Entonces... Ya... ¡Voy! Voy a dejar el mikä cerca Pien supernatural Sí, múmez ¡Ahora vamos a abrir los macarrones! ¡Ay, qué bonitos! 护 verstehen Bueno, voy a probar el negro. El negro no tiene nada. Ay, esta es Quito. Ah, que bonita. Choco tag. 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 la casa y después voy a ir al aeropuerto ya va a regresar tania pero hoy fue un día muy divertido entonces amigos y ya estoy en el aeropuerto de monterrey lista para irme a mi casa un viaje muy divertido pero super express literalmente solo hoy tuve libre pero me divertí un montón platique muchísimo con mis amigas y ahora sí ya estoy lista para irme a tampico a ver a mi hija yotito regrese a mi casa y ahora estoy haciendo sopa consome supo para cenar yo creo que todavía no ha cenado entonces quiere cenar aquí hay comida amigos y estoy aquí con hayatito en la casa y tenía muchas ganas de verte y amigos esperemos que les haya gustado nuestro vídeo del día de hoy la verdad es que los dos estuvimos con mucha gente y medio ocupados así que siento que no tuvimos mucha oportunidad de grabar mucho blog pero espero que se hayan divertido así que no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones para que youtube les informe cada que subamos un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente adiós adiós o ya sumi no tv poco ya ok tv poco ya ahhh ok tv poco ya ahhh 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 ahhh